El tiempo A veces el peor de mis amigos Ya lo dije, es el que te dirige También es el que eliges y se cumple lo que exiges A veces te hace ver en las personas lo que ellos no te dicen Y también te abre cicatrices que luego te cura el mismo Hay que mirarlo todo con optimismo Dejaré que hable por sí solo sin que sepa hablar Sabe descartar, añadir, nacer y matar Y pensé en pararlo, pero me cansé al buscarlo Y lo tenía justo delante, pero no podía tocarlo Y digo adiós a lo que se me lleva y buenas a lo que me trae A veces viene gente nueva, a veces los de siempre caen La cosa va según vaya la cosa A veces se hace mierda fina, a veces grosa El tiempo puede poner en una esquina a tu esposa Te hace ver gris lo que un día viste rosa Voy a dejar pasar el tiempo para ver lo que me trae Para ver a los que siguen en esto y a los que caen Para ver a los que van de maestros pero sustraen Las ideas y pensamientos de cientos aunque los dañen Voy a dejar pasar el tiempo para ver lo que me trae Para ver a los que siguen en esto y a los que caen Para ver a los que van de maestros pero sustraen Las ideas y pensamientos de cientos aunque los dañen Tic-tac, tic-tac, es la verdad más grande de esta pista Redonda y materialista en la cual estás en la lista No se salva ni la gente nunca vista Que te ciegues a todo no quiere decir que no exista Es cuestión de tiempo solamente Tiempo para tus letras, tiempo para tu gente Se entiende creo, ¿no? Siente lo que leo mientras veo Que el paso de lo dicho a lo nombrado vuelve feo Deja que pase mientras yo sigo escribiendo en bases Muchos como yo también lo hacen y deshacen Tus oídos cuando escuchas cada frase De las personas que nacen para esto y en efecto traen la clase Último patrón son decisiones propias Me parto del camino chungo por razones obvias Deja que hable el tiempo, es el tema Quieren jugar con fuego pero no saben controlarlo y se queman Solo, solo está Solo, solo va La busca por la vida y ya está solo Sale por la calle y no consigue nada No demuestra nada, no le importa nada Piensa solo en ella, está tan enamorado Que la busca por las calles en dos lados Su cuerpo la pide y su mente la necesita aún más Atrapado en su mundo no puede salir jamás Adopta formas que no son las suyas y va mal La busca todas las horas que la quiere probar Y va corriendo a ella Inténtala dejar, no te conviene, no te quiere Ella está en la ciudad Porque le das tu cuerpo a cambio de un amor fatal No te proporciona nada bueno y la quieres más Que va Él era lo que ella quería Se amaban tanto que hacían el amor todos los días Los besos y la relación más rara que existía Ella se iba y en la buscaba, sabía dónde estaría Solo, solo está Y solo, solo va La busca por la vida y ya está solo Anda triste por la calle y ya está solo Y solo, solo está Y solo, solo va La busca por la vida y ya está solo Anda triste por la calle y ya está solo Pensaste que sería para siempre Y dejaste a tus amigos por ella Y ahora te ves ausente Abre los ojos que no la quieres para nada Ella te quiere ver sufrir Saca el coraje de tu alma Y esto que te cuento no es un cuento de hadas Tampoco es cine, ni es un sueño, ni algo que yo me inventara Yo sé de alguien que la quiso y que pensó con la cabeza Que fue fuerte en su mundo Yo te lo canto en esta letra Él la quiso más que a nada Pero no quiso continuar Y hoy mira por su vida Y cada vez que mira atrás no la recuerda con ganas Se dio cuenta de lo que tenía al lado Y vio como todo lo podía perder Por eso dio el paso más grande que se puede dar Para continuar con su vida normal y atender Solo, solo está Solo, solo va La busca por la vida y ya está solo Anda triste por la calle y ya está solo Y solo, solo, solo está Y solo, solo va La busca por la vida y ya está solo Anda triste por la calle y ya está solo Triste por la calle y ya está solo Anda triste por la calle y ya está solo Solo, solo está Y solo, solo va La busca por la vida y ya está solo Anda triste por la calle y está solo